hola hola a todos estoy aquí con mi amigo darío que estoy viendo en pantalla hola darío qué tal bien aquí andamos con entrevistando a un crack de la comunidad no no estamos tú y yo estamos tú y yo y nada como podéis ver pues el amigo darío pues bueno coincidimos hace tiempo y brindia y ahora que fue un honor no fue no fue mucho tiempo pero pero fue intenso no entonces bueno recientemente bueno él es también somos un poco del mismo grebio somos youtubers un poco entre comillas no 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 de no de altos vuelos pero bueno de lo que podemos no ya tengo más de 100 suscriptores sí sí eso te digo yo que es lo complicado al llegar a 100 la cosa cambia y va para arriba y ahora como sí y bueno pues la verdad es que ha surgido un poco de broma un poco tal de hacer una entrevista porque realmente yo conozco su historia y creo que va que os va a gustar a vosotros también y bueno he hecho un formato que he visto en otros canales que me gusta que es que yo te hago cinco preguntas y tú fáciles ya lo verás y tú me haces una para acabar y ya está ya y ese es el formato ya está no tiene ni trampo ni cartón vale no vale entonces pues nada la primera es que cuéntame algo de ti brevemente o sea brevemente pues mira te voy a contar algo de mí brevemente pero sobre mi vida como desarrollador soy autodidacta soy un aprendiz incansable y soy una persona a la que le gusta comunicar lo poco mucho que sabe de lo que sea más breve yo creo que está está perfecto está perfecto la segunda sería cuál es tu lenguaje de programación favorito el único que sé césar césar claro yo no tengo en mi lenguaje favorito es el que es porque no sé otro es verdad que comencé con visual basic pero de esto hace hace mucho tiempo y cuando hice el paso a cesar de ahí no ha salido quiero intentar hacer una introducción a fsr pero mi lenguaje favorito es césar césar buen lenguaje en eso coincidimos luego ahora un poco aquí ya se te puedes explayar si quieres un poco más cuéntanos cómo ha llegado darío alonso ha llegado hasta aquí o sea como cuéntanos un poco tu anécdota de cómo de cómo ha llegado hasta aquí pues ahí me tengo que explayar mucho mucho yo hace hace mucho tiempo de en el año 2012 me marchó me marchó como bueno como inmigrante no porque eso ya no se lleva como migrante y me voy a a rumanía y en rumanía ejerzo como atención al cliente para para una compañía importante vale vamos a hacer publicidad trabajaba para para atención al cliente en samsung y mi trabajo era chatear chatear con con clientes españoles y siempre tenía la misma duda oye el ordenador está encendido esto seguro que de algún modo tiene que poder hacer gran parte del trabajo por mí y entonces descubrí que que había descubrí primero que había muchos lenguajes de programación que no tenía ni idea y luego descubrí que dentro de los lenguajes de programación había muchas formas distintas de hacer las cosas había programación imperativa programación en fin luego descubrí el mundo de las variables creo que la anécdota más importante de mis inicios fue yo empecé con windows forms haciendo un simple formulario y entonces aquello le dabas un doble clic en el ida y te abría una un método que yo por aquellos entonces lo único que sabía es que si escribía en mitad de esa de esos dos cacharrillos pues podías escribir código y mi primer método estuve escribiendo dos tardes enteras 12.000 líneas así así funcionaba bueno eso era muy importante funcionaba y entonces a la semana siguiente descubrí el maravilloso mundo de los bucles y aquello se redujo bastante por eso cuando la gente arranca a programar arranca con cualquier tipo de dudas oye yo entiendo que habrá gente que no haya tenido que pasar por por lo que he pasado yo porque hayan ido pues a la universidad o hayan hecho un módulo o hayan hecho un bootcamp o mil cosas pero punto uno nadie lo sabe todo eso es muy importante metértelo tú a ti mismo en la cabeza porque no lo vas a saber todo y punto dos aprende a buscar eso esas son las partes importantes bueno pues allí en samsung aprendí a escribir software poco a poco hasta que un buen día pues alguien me dio la oportunidad de crear una pequeña aplicación que dio paso a otra pequeña aplicación que luego dio paso a venirme a españa luego luego llegué a españa y mi primer empleo en españa fue la rehostia porque mi primer empleo en españa fue en las oficinas de microsoft bueno tú imagínate que yo lo único que tenía era visual estudio pirateado por supuesto está está el community está community no a ver si no a ver si vamos a acabar en la cárcel tú y yo ahora es pues pues mi primer empleo ya cuando llego a españa de vuelta es en en las oficinas me voy a las oficinas de microsoft en pozuelo claro aquello fue todo un shock yo llegué allí con mi surface llegué con mi teléfono con windows que que además me preguntaba la gente de microsoft de oye pero tú esto lo llevas porque quieres y poco a poco pues haciendo mucho networking yendo a muchos meetups buscando mucha información tratando de mejorar siempre conocía a un tipo que que es muy importante en todo lo que ha sido mi vida desarrollador que que también ha sido compañero nuestro que es ramón gran tío a ver a ver si puedo si puedo hacerle si si la sección está a gusta a ver si puedo pillarlo para una entrevista que seguro que no lo vamos a pasar muy bien o hacemos un 1 a 3 o algo de eso que puede estar curioso sí pues con él estuve con él y con bueno con todos vosotros allí en en brindia hasta hasta finales del año pasado y hasta la fecha de hoy que estoy terminando de perfilar un producto y trabajando con una empresa haciendo haciendo cosillas lo que lo que nos va dejando que es lo que toca que eso es lo que toca pues sí la verdad es que la historia es increíble sobre todo por eso por el por el ánimo quiero decir yo creo que una persona autodidacta como tú sabes que no que ha aprendido a base de pegarse cabezazos y fines de semana y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo por supuesto seguramente tirando de recursos de vídeos como podemos estar haciendo nosotros o como recursos artículos y realmente lo que creo que tú ahora quieres es este volverle a la comunidad no todo lo que al menos una una parte pequeña de lo que de lo que he cogido o sea esto esto a mí me recuerda muchas veces a la al big torrent que la gente se conecta para descargarse una película y luego se olvida de dejarlo para que eso siga subiendo pues pues a mí esto me recuerda un poco esto a tratar de de aportar bueno pues si sabes un poquito de lo que sea así queda lo mismo o sea que es que afortunadamente alguien escribió un blog en el que explicaba cuáles eran los diferentes tipos de variables que tenemos en cesar que es una cosa muy básica que claro que ahora que lo sabes es muy básico pero alguien se tomó esa molestia pues yo me voy a hacer publicidad yo me pongo los me pongo los viernes en youtube a contestar a todo el que necesite hasta donde yo sea capaz de llegar oye habrá cosas que las podré contestar al vuelo y otras cosas pues que me tocará buscar más información pero a ver explica explica un poco mejor eso que el que formato los viernes el formato es sencillo viernes 8 de la tarde hora española me conecto una hora a una hora y media lo que lo que nos dé el cuerpo y voy contestando preguntas de la gente que se conecta o la gente que me que me contacta por correo electrónico o por twitter o o deja comentarios en el vídeo y ayudar porque además piensa que no solamente ayudas a una persona sino que puedes ayudar a los que vengan detrás y si te hacen una pregunta que tú no sabes te ayudas tú a ti mismo porque buscas esa información o sea esto es un win-win por todos lados sí sí la verdad es que es está muy bien quiero decir el concepto y el formato seguro que seguro que que vamos que dentro de poco vas a tener el canal lleno de lleno de gente y que no vas a dar abasto ya ya verás como si bueno pues pedimos ayuda y os pongo a 7 u 8 a retransmitir si yo lo malo que tienes que tienes es que yo de samarín y esas cosas yo no las piloto no solamente samarín mucha gente tiene entonces abarcas todo o sea cualquiera que claro todo lo que tenga que ver con el entorno a ver lógicamente samarín es en mi fuerte sin embargo ahora estoy haciendo aplicación de escritorio con wpf pero al final todo lleva un núcleo que es punto net hay ahí hay mucha tela que corta y muchas muchas respuestas que poder que poder dar perfecto entonces tomamos nota viernes 8 de la tarde dudas sobre todo lo que tenga que ver con punto net perfecto eso ya para ese para los sábados pues bueno esa era mi quinta pregunta o sea la hablar sobre tu canal era mi quinta pregunta con lo que hemos matado 22 pájaros de un tiro no porque llevaba tres ahora llevo cuatro y entonces la quinta pregunta entre comillas sería que cuentes una anécdota curiosa de tú que tengas en tu mundillo o sea de que te haya pasado con un cliente programa lo que sea una anécdota curiosa que te haya pasado que los que los que estamos en este mundillo pues luego luego dices a madre mía que me encontré esto y no hace falta que digan nombre no hace falta que digas porque hay cosas muy personales que tampoco queremos pero mira me recuerdas cuando cuando entré a trabajar en cola con microsoft en la primera el primer acercamiento aquí en españa la herencia que yo que yo recibí fue precisamente desde ramón ramón hizo una aplicación y luego la heredamos los que llegamos después en el barco de galeras salía a remar y es verdad que la anécdota es que nos encontramos un par de cosillas que que eran mejorables y entonces me me dio un consejo que lo llevo siguiendo a rajatabla desde desde ese día y es que no importa lo que te encuentres importa lo que dejes es verdad que te puedes encontrar basura de por medio pero eso no importa porque eso ya está lo que importa es cómo lo dejes tú después entonces anécdotas de haberte encontrado alguna calabaza por ahí bueno en general en general cualquier anécdota que tú creas que pues mira en una en una aplicación yo en samarin en todo lo que tenga que ver samarin y punto net con cesar fin con el idioma que manejes utiliza una una arquitectura base en casi todos los proyectos utiliza una arquitectura base que es en vivien normalmente eso lo que lleva es a a a despiezar la aplicación en pequeñas partes tanto a nivel de de ui como a nivel de 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 lógica a nivel de negocio a nivel de view model me encontré me encontré una una aplicación que tenía le pasé el contador de líneas por por ya por curiosidad tenía 16.000 líneas de código es decir era un proyecto relativamente pequeño pero 11.500 pertenecían al main view model ahí es cuando cuando empieza a haber fricciones de guillo esto ya que ya que ha ido separando vamos a separar los dos pero que la cuestión no es por eso te digo es que esas anécdotas las tenemos todos porque hay que hay que comprobar oye y tuvo tiempo esta persona de hacerlo mejor iban a asalto de mata y venga mételo y que funcione y ya está al final esto es es una cuestión de dinero que se traduce en el tiempo que tiene disponible para hacer x o sea tampoco hay que darle muchas vueltas si la general es alberto me divierto mucho pegándome con el código yo no me me preguntaba a alguien una en una en un mitad si yo me frustraba muchas veces yo no me he frustrado jamás o sea yo no me frustro yo disfruto intentando solucionarme los problemas hay veces que no consigo solucionarlo pero en lugar de frustrarme suelo acudir a alguien que sé que me lo va a solucionar bueno buena buena filosofía y ahora ahora sí ahora ya te toca a ti hacerme una pregunta y ya pues la pregunta mía es muy sencilla te vas a suscribir a mi canal estoy suscrito estoy suscrito hombre qué preguntas entonces como sé que el viernes anterior estuviste en el canal porque nos estuvimos saludando sí estarás este viernes allí estaré estaré allí y te preguntaré cosas de punto net y no me seas troll no hombre no dios me libre dios me libre pues nada ha sido un placer darío la verdad es que da un gusto conocer a gente como tú que disfruta con lo que hace y se nota que disfruta que no que no es un que no es una fachada y es postureo sino que de verdad lo vives y lo disfrutas se disfruta es verdad que hay en el código como en todo en la vida hay momentos buenos momentos malos y momentos malísimos pero pues como toda la vida te lo puedes tomar con la filosofía de aprovechar lo bueno y desechar lo malo y ya está nos quedamos con ese con esa frase para cerrar la entrevista de contigo y nada pues lo dicho es un placer hablar contigo nos vemos en tu canal por supuesto estás invitado al mío cuando cuando lo quieras pero yo no tengo tu nivel yo 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 no yo yo no hay no bueno no bueno pues al la invitación está ahí cuando tú creas que podemos hacer una colaboración un vídeo lo que sea tiene las las puertas abiertas cuando cuando tú quieras pues nada más nos vemos en en otro vídeo y y nada suscribiros al suyo ya que no lo dice suscribiros al suyo suscribiros al mío también porque yo sé que lo digo y de la campanita de la hostia también vale pues nada darío nos vemos un saludo y hasta luego hasta luego a todos luego